Raza Aquí estamos sobre las truchas Esta chingona Aquí le mando un saludo a mi compa Bali Angler y a Carlos que me avisaron Ahora de las truchas Vino Raza, aquí vino un ratillo Acá estoy Y pues aquí me encuentro un rato Hice 10 minutos Y ya agarré el límite Así es que No bajé nada Ahí dejé mis cañas, miren Limpio Mira Ahí está toda la Raza Emocionada Así es que ahí los dejamos Raza Bueno mis amigos como pueden ver Así está concluida Ya la La limpieza de las truchas Un rato como les digo En 10 minutos hice mi límite Y Esperemos que sea de su agrado La verdad Es el primer video de truchas de este año De Castellay, California Gracias ahí al compa Bali Angler que me avisó Y a Carlito me avisó después también Y pues la verdad pues me aventé un rato ahí a ver La verdad fue algo impresionante Fueron 10 minutos y cayeron en friega Y pues sin más que decirles Saludos para todos Espero que este video les sirva de mucho A las personas Se me olvidó mostrarles con que las agarré Pero todos lo saben que son unas rapalitas brillosas de metal Y mañana vamos a dar un rato ahí Haciendo una colaboración Con mi compa ahí Bali Angler Acompañándolos A lo mejor hacemos una cocinita Algo ahí Algo Algo Nuevos Este año Vamos a tratar de hacer Un poco más de pesca de trucha El amigo Bali Angler Me hizo la invitación Que me va a enseñar como Usar los Jips Lures Amarres Cosas que le han funcionado Y esperemos Nuevos videos Ahí me van a ver un poco más Acerca de él Haciendo unos pocos Videos por ahí Algo compartiendo un poco Pesca de mar Tal vez puede que se haga algo ahí Y pues saludos para todos Sin más que decirles Los dejamos Activados Con las truchas Mi raza Saluditos para todos Y saludos Para mi compa Iván también Ahí estamos raza Activadones Al puro 120 Como siempre El guanaco solitario Y RAR Aquí estamos Sobre las truchas Está chingona Así es que Por acá está Nachito También mire Con toda su familia Es un placer aquí Saludarlos a todos Amigazos Y aquí con el niño Que está poniendo ejemplos Así es que Seguimos y continuamos Bueno Muy buenas tardes Mis amigos Después de una buena pesca Acompañado con los amigos En Castella y California Aquí tenemos los ingredientes Cilantro Papitas Calabacita Cebollita Un tomatito Y Que no falte Miren El Aceite de oliva Para que no se queme Los ingredientes Principales Miren Aquí lo tengo Personalmente Lo que yo uso Mi sal Una sal muy buena La cervecita Que no puede Es algo eficiente Para mi Y La margarina Para que no sepa reseco Así es que Con esto lo dejamos Y continuamos Bien raza Así es como quedando Las truchas Una más Vamos a hacer Tres truchas Diferentes Vanachito Algo bien hecho Y Así es que Continuamos con esta cocina Sabrosa Y rica Raza Bueno Raza Este es algo Que está preparando Aquí Nuestro amigo Ignacio Algo diferente Dice Para ver A quien le sale Mejor este Alfenjurje Está bueno Pues no Pues no Pues cada quien Tiene su 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 manera De cocinarla A lo mejor Usted le hace El plato Completo Y yo Es que de todo Se aprende Y lo vamos a Agarrar aquí Queda la mera medida Porque El aluminio Está quedando Exactamente Porque no se pierda El aluminio Ya cuando se empieza A cocinar Y así Bueno Y cuando tengo queso Le pongo queso También Hay queso allá ¿Quieres? Dile que Espérenme Bueno Raza Como pueden ver Esta cocina Va a quedar Algo Diferente Porque Nachito Les pudo Hasta que eso Dice Va Nacho Y como les dije Pues Lo que se trata Ahora es De Una buena Convivencia De la Pesca A la cocina Va Nacho Y pues Aquí Nacho Está preparando Algo diferente La verdad Ahí le mandamos Un saludo Al viejón De Valley Angler Y a su hijo Y a Don Chuy También Que lo anduvo Acompañando Ahora Y Pues como pueden ver Vamos a ver Que sabor Tienen al último Ya todo hecho Va Chuy Y hasta Romero Le va a poner Bueno Raza A ver Así es como Quedó La cocina Miren Miren nomás Que calidad Miren nomás Nachito Los huevit Oiga El olor Que he hecho Hijo Que barbaridad Hijo Como dice Iván Iván Saluditos Para el copa Iván Mira Chaparro La trucha Con todo Y huevo Como que hubieran Salmones No son salmones Raza Es una Ruchita Ruchita Miren Raza Así es Como yo Preparé Una trucha Miren Sienten el humo Nos van a quemar Cuidadito Raza Y así es Como Nachito La quiso hacer Algo Bien Bonito Miren Miren Gracias a mi compa Vale Angra Que los acompañó Ahora también Ahí Miren 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 Dice don Nacho Que esto es lo más sabroso ¿Qué es verdad Don Nacho? Están buenos Miren Raza Acompañado De un bonito Una propaganda Tapatillo Y Tabasco Miren Raza Muy buena Y carne De bojita Miren Miren